Bueno, pues aquí tenemos la nueva Crosstour CT9700 que viene pegando muy fuerte para este 2021 Vamos a esta primera parte, ver que accesorios trae Y una segunda parte del vídeo, veremos que tal va el menú Y una tercera parte, haremos un test de imagen, tanto de vídeo como de foto Bueno, aquí tenemos la información del servicio técnico Una guía para saber cómo funcionan los accesorios Que trae bastantes, ya lo puedo decir Aquí trae toda la información más detallada Vamos a ver si está en español, afirmativo, sí que está, aquí la tenéis Punto a favor también Aquí nos ofrecen Un regalo si dejamos una experiencia positiva Bueno, esto es positivo porque nos dan un regalo, pero también negativo Porque la valoración que hemos visto antes de comprarla no es del todo fiable Pues está un poco trucada Pues lógicamente vamos a ver más experiencias positivas para poder recibir el regalo Pero bueno Aquí tenemos las dos baterías que trae Y vamos a ver cómo es la cámara Viene con su carcasa Que nos promete un funcionamiento bajo el agua de 40 metros Los botones para poder manejarla Aquí la abrimos Y bueno, pues aquí veis una cámara De tamaño medio, podría decir, en comparación con otras Ni muy grande, ni muy pequeña Así a simple vista puedo decir Bueno, es de plástico Las aperturas que trae vienen muy bien Bastante fáciles de abrir Con esto para que no se pierda, con esta gomita Tipo de carga, micro USB Tarjeta de tipo C, como ya sabéis Y el HDMI Cerrarlo, se solapa bastante bien Antideslizante Vamos a ver También muy bien Me gusta mucho la apertura que tiene aquí Para la batería Vamos a meter esta en la batería Perfecto Bueno, aquí trae Para manejar el menú Un altavoz Vamos a proceder al encendido Lista para grabar Lo veis Perfectamente Bueno, vamos a acceder a sus menús Aquí ya veis El tiempo El tipo de grabación que estamos usando Si el micrófono está activado Y bueno, vamos a ver si los menús se mueven rápidos Muy bien Me gusta bastante Que responde muy, muy rápida Aquí podemos configurar la apertura La estabilización Tipo de resolución Tipo de resolución Trae bastantes Y aquí está Bueno, para hacer el lapso de tiempo Cámara lenta Foto Fotolabs Temporizador Video cíclica Y modo ráfaga Bueno, bastantes opciones Pues aquí tenéis Cómo responde La cámara La verdad es que es muy, muy rápida Está bastante bien También se apaga bastante rápida Y bueno Como cámara Antes de proceder al análisis de la cámara Y de cómo graba Pues está muy bien La única pegada que le encuentro Es el objetivo No sé si se aprecia Viene un poco Salido de la cámara Por lo que al dejarla así Pueden ser factibles los rayones Si la comparamos con Una de su competencia Como es la Victus Si os fijáis Viene el objetivo un poco más metido Por lo tanto al dejarla así Evitar rayones Bueno, vamos a proceder ahora con Todo lo que trae Todos los accesorios Ya hemos visto en un principio Las Las dos baterías La carcasa Y aquí ahora vamos a ver muy rápido Qué trae Bueno Una funda protectora Una tapa protectora Estos son distintos tornillos Este es el giratorio En el menú No os preocupéis Tenéis todos los Los utensilios Y los accesorios Como se utilizan Cable de carga Ya sabéis Micro USB Aquí está la batería Me gusta bastante Bastante Que traiga El cargador Para poder Cargar las dos baterías A la vez Otras marcas Lo que hacen es Es cargarlo directamente De la cámara Esta se puede cargar Desde aquí Por lo tanto Punto a favor Aquí la tenéis Manda distancia Para poder grabar Mientras lo enganchamos Con las correas Que aquí trae Podemos poner así Por aquí atrás Y conseguimos que Poder grabar Teniendo la cámara En el casco Y no pulsando el botón Luego os enseñaré Cómo funciona Unas almohadillas Para ponerlo En caso de rotura En esta parte Ahí tenéis Por ejemplo Creo que funcionan Para eso No estoy muy seguro Ahora Son más pequeños O para acoplarla En la carcasa A lo mejor Y que haga mejor Solapa Otro tornillo La carcasa Muy interesante Esto que trae aquí Aquí Uno Para protegerla Un poco Sin llegar a tapar El altavoz Y dos Para poder coger El palo de selfie Y engancharla Y poder ir grabando O poder ir metiendo Otro tipo de De tornillos Y engancharla Bueno Más tornillos Esto es una pinza Para engancharla En algún sitio Y aquí Con esto Ya os lo digo Que tenéis Todo el funcionamiento Los accesorios En las instrucciones Para pegarla Por ejemplo En algún cristal Más correas Bridas Más pegatinas Para limpiarla Para limpiarla Y un cable de acero Para sujetarla Más tornillos El tornillo De la bicicleta Para engancharla Al manillar Por ejemplo Más tornillos Y aquí Y aquí Y aquí el enganche Con la pegatina Para meterlo aquí Y poder funcionar Y eso es todo Como veis Una multitud De De accesorios Y bueno Vamos a dejarnos De charlas Y vamos a ver Cómo funciona La nueva CrossTour CT9700 Salimos Al Al campo De batalla ¡Puuh! ¡Puuh! Como estáis viendo No tengo ningún tipo De micrófono Ya sabéis Este modelo No incorpora micrófono Tendréis que ver Otros modelos Aquí por ejemplo Arriba Os voy a dejar Otro tipo Con micrófono Aún así Ya veis La calidad Bastante buena Y bueno Espero que os esté gustando Como siempre digo Cualquier comentario Intento responder todos Aquí abajo Me dejáis Las dudas Que tengáis Muchas gracias Por ver el vídeo Os voy a dejar Aquí abajo También El enlace de compra Muchísimas gracias Por utilizarlo Eso es todo amigos Bueno Y ahora vamos a probar El mando Vamos a realizar Una foto Ahí habéis Oído Ahí tenéis La imagen Y ahora vamos a realizar Un pequeño vídeo Ahí está grabando Ya a continuación Enunciamiento Al mando Correcto Con precaución De que no es sumergible A diferencia De la cámara Con la carcasa Y aquí veis Como se le puede incorporar Un palo de selfie Tanto por la parte de arriba Como la parte de abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.